Solo, solo Me puse a escribir tu nombre Bajo la sombra de un árbol Y mi lágrima se llentó No pude resistir Y una vez que volaba Se puso en el árbol Y al verme tan triste Comenzó a cantar A ver, tú que comprendes Mi pena Alza tu vuelo Y a vivirle a decir Dile que aún la quiero Que sin su amor yo lo sé vivir Que siempre la recuerdo A donde yo voy A ver, tú que comprendes Mi pena Alza tu vuelo Y a vivirle a decir Dile que aún la quiero Que sin su amor yo lo sé vivir Que siempre la recuerdo A donde yo voy Solo, solo, solo Me puse a escribir tu nombre Bajo la sombra de un árbol Y mi lágrima se llentó No pude resistir Y una vez que volaba Se puso en el árbol Y al verme tan triste Comenzó a cantar Dile que aún la quiero Que sin su amor yo lo sé vivir Que siempre la recuerdo Que siempre la recuerdo A donde yo voy A ver, tú que comprendes Mi pena Alza tu vuelo Y a vivir Dile que aún la quiero Que sin su amor yo lo sé vivir Que siempre la recuerdo A donde yo voy A ver, tú que comprendes A ver, tú que comprendes Mi pena Alza tu vuelo Y a vivir Dile que aún la quiero Que sin su amor yo lo sé vivir Que siempre la recuerdo Que siempre la recuerdo A donde yo voy A ver, tú que comprendes A ver, tú que comprendes Mi pena Alza tu vuelo Y a vivir Dile que aún la quiero Que sin su amor yo lo sé vivir A ver, tú que comprendes Que siempre la recuerdo Gracias por ver el video.